Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de fútbol porque tenemos que indicar que ya está confirmada la hora del partido que jugará el domingo el CF Motril frente al Atarfe. Será a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal en el Esquilmado Castilla y como decíamos en el día de ayer un partido muy importante para los blanquiazules que no se pueden permitir el lujo de perder ningún punto si quieren aspirar a jugar esa liga de playoff. Por su parte el equipo granadino de El Atarfe cuenta con algunos jugadores de nuestra localidad aquí de Motril. Por lo tanto es un partido sin duda muy pero que muy interesante para presenciar. Hay que recordar también que el equipo del área metropolitana granadina está en una situación complicada y está luchando por eludir el descenso de categoría. Recuerden, Estadio Municipal Esquilmado Castilla a partir de las 5 de la tarde CF Motril frente al Atarfe. Vamos a cambiar totalmente de temática y vamos a hablar de una competición que se encuentra preparando por parte del Club La Motrileña de Ajedrez y es que el domingo 18 de febrero organizado por el Club Deportivo La Motrileña de Ajedrez y en colaboración y patrocinio del área de deportes del Ayuntamiento de Motril se va a celebrar en el Centro Cívico La Matraquilla en la Plaza de la Coronación desde las 9 y media de la mañana el Abierto La Motrileña de Ajedrez. Un torneo que se jugará a un ritmo de juego de 15 minutos a fini por un sistema de competición suizo y a 7 rondas. Las inscripciones que ya se encuentran abiertas son a 5 euros y se podrán realizar por correo electrónico ajedrezmotril.com indicando nombre y apellido, fecha de nacimiento y procedencia. La fecha de nacimiento es para colocarlo en la categoría que le corresponda. La fecha tope de inscripción para la primera fase será el viernes 16 de febrero a partir de las 10 de la noche. El director del torneo será Emilio García Castilla y el árbitro Javier Hurtado González. El torneo contará con importantes premios en todas las categorías que se desarrolla y está considerado como uno de los torneos más carismáticos de nuestra ciudad. Cambiamos de temática, nos vamos al mundo del tenis de mesa y en primer lugar tenemos que hablar del apartado femenino porque, hay que decirlo, contamos con un equipo en la primera división nacional, concretamente el círculo recreativo de motril. El pasado fin de semana se celebró en Priego Córdoba la tercera concentración del grupo quinto de la primera división nacional femenina de tenis de mesa. Las motrileñas llegaban invistas tras haber superado a todos sus rivales en las anteriores concentraciones con rotundidad. En esta ocasión se jugaba el primer puesto del grupo ante las locales del Hotel Museo Patria Chica de Priego, que es otro de los grandes candidatos al ascenso de categoría este año ya que poseen una plantilla muy pero que muy potente. El equipo motrileño compuesto por Ana Pedregosa, Mercedes Rubiño y Mercedes Fernández realizaron un gran encuentro pero perdieron por el resultado de 5-1, un resultado totalmente engañoso ya que todos los partidos terminaron con un 3-2 muy ajustado. Tan solo la mala suerte privó al equipo motrileño de colocarse como líder de su grupo. El resto de encuentros por parte del círculo recreativo Pedregal-Motril lo solventaron con facilidad ganando al Ujase-Jaén por 6-0, al Tecnigén Linares por 5-1 y al Puerto Llano por 6-0. Con estos magníficos resultados el círculo recreativo Pedregal se asegura la segunda plaza del grupo y ya está matemáticamente clasificado para la fase de ascenso a la división de honor nacional a falta de dos concentraciones para que acabe la liga. Por cierto tenemos que reseñar que el próximo día 24 de febrero se celebrará en la cuarta concentración donde el círculo recreativo Pedregal-Motril se enfrentará de nuevo al Hotel Museo Patria Chica de Priego donde intentará arrebatarle la primera plaza. La jornada continuará con los enfrentamientos con el UCAM Murcia y el Club de Tenis Mediterráneo de Valencia a los que superaron en la ida con Sendo 5-1 a favor de las motrileñas. Siguiendo con el apartado de tenis de mesa tenemos que indicar que en la tercera nacional el equipo de la autoridad portuaria consiguió ganar 5-1 a Roquetas en un partidazo duro ante las almerienses en el que en la ida puso las cosas muy difíciles a los motrileños. El equipo estuvo formado por Robert Sabadi y las femeninas Ana Pedregosa y Mercedes Rubiño a pesar de ser el equipo más joven de la liga está realizando una gran campaña situándose con esta victoria en el quinto puesto de la clasificación. Robert Sabadi y Ana Pedregosa consiguieron dos puntos cada uno superando al base polaco del Roquetas con relativa facilidad. Mercedes Rubiño cerraba el partido con un punto y daba esta victoria importante que los aleja de los puestos de descenso. También tenemos que reseñar que se jugó el partido entre el Matanza La Zubia y el Círculo Recreativo General y Seguros Millán que terminó con el resultado 5-4 favorable para el equipo de La Zubia. En este caso los veteranos del General y con Alejandro Chica, Tony Rodríguez y Elías García a pesar de empezar bien el partido se relajaron y dejaron a los zuvienses que le remontaran y terminaran ganando el partido. Alejandro Chica y Tony Rodríguez consiguieron sus dos puntos cada uno y Elías no pudo puntuar. Con esta derrota se complica la clasificación y ya están solo a un puesto del descenso. En la Superdivisión Andaluza que ha dado comienzo a la segunda fase de la liga con suerte dispar para los equipos motrileños. El Círculo Recreativo de Motril A se ha clasificado para la fase de ascenso a la tercera nacional y el Círculo Recreativo B juega la permanencia. De un lado el Círculo Recreativo de Motril A perdía 1-5 con el Trastienda Huércal. Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Paco Ramos que se complica sus aspiraciones. También es justo decir que estuvo mermado por las bajas de Pepe Rubiño y Pepe Cueva. Por su parte el equipo B, el Círculo Recreativo B ganaba a Agüe Béjar por 5-4. Por lo tanto mejor suerte para este equipo en su fase de permanencia con dos victorias consecutivas. El equipo formado por José Peña, George Rus y Alejandro Ururzum y Pedro Silvente está madurando debido al gran trabajo que se está haciendo. En la división de honor andaluza los dos equipos motrileños de la categoría formados por los jóvenes de la cantera no pudieron clasificarse para la fase de ascenso y están jugando en el mismo grupo la fase de permanencia junto a los equipos de Roqueta, Huércal de Almería y Almuñeca. El Paellas Villa compuesto por José Villa, Francisco Jiménez y Rafa Pedregosa superó al círculo recreativo potencial de comercio por 5-1 y con el mismo resultado al equipo del tenis de mesa Almuñeca, aunque en la última jornada perdía 5-1 ante el líder de la competición, concretamente el equipo de el Roqueta. Por lo tanto ahí tenemos que mencionar ese buen trabajo que se está realizando. Y ahora nos vamos a marchar a Walshok Casteldeferro porque tenemos que indicar que organizado por el ayuntamiento de esta localidad el próximo domingo se va a celebrar la segunda subida cronometrada de ciclismo entre Casteldeferro y el Conjuro, una prueba de las consideradas más duras del calendario andaluz y que va a contar con algo más de 200 corredores. La carrera tendrá su salida a las 9 y media de la mañana el domingo desde el Romeral y la llegada será en el Conjuro, a la altura de la Atalaya, según apunta la concejala de deportes de este consistorio, Carmen Moya. Es una cronoescalada de bicicleta de carretera a cronoescalada a Casteldeferro, es una prueba bastante bonita porque hay un desnivel importante, se sube desde el Romeral hasta el Conjuro, no sé la altura que tendrá pero es bastante interesante. El año pasado ya hicimos la primera edición, este año es la segunda, así que esa es la siguiente prueba que será el 11 de febrero. Moya resalta que esta prueba ciclista, junto a las que realizan de atletismo y el apoyo a los distintos clubes de la ciudad, viene a demostrar la clara apuesta que se están realizando por parte del Gobierno Municipal al deporte en esta legislatura. Desde que entramos en el Gobierno la verdad es que hemos hecho una apuesta importante por el deporte, que creemos que es la base para que los niños tengan una buena educación, unos buenos valores, para que haya días como hoy, que la familia en conjunto participa y tiene una actividad sana que realizar. Así que apostamos fuerte por el deporte y ya como le digo, desde que empezamos en el Gobierno, si es atletismo, fútbol y cualquier deporte, estamos volcados con ellos. Y recuerda que en la última fecha, gracias a la colaboración con las empresas, se ha contado con la creación de varios clubes deportivos nuevos. Sí, tenemos la suerte de que la iniciativa privada, digamos, está pisando fuerte también y se han creado dos clubes bastante importantes, el Tinalcon, que es de atletismo, que cuenta con gente tanto de Castel como de la provincia, y el Club Tricastel, de Triatlón, que también viene pisando fuerte, con muchas ganas y con ganas de hacer cosas por el pueblo y por el deporte. Por su parte, la alcaldesa de Hualchos, Castel de Ferro, Antonia Antequera, ha recordado que esta carrera sirve de promoción de la localidad y de incentivo para los comercios, por lo que ha realizado una invitación a toda la comarca para que asistan el domingo por la mañana a presenciar la prueba y posteriormente se queden en el pueblo. Sí, vamos a acabar sobre el mediodía, hora perfecta de irte para tomarte una cervecita, una tapita, o sea, que es ideal también, pues, pues, un poco por dar a conocer la hostelería de nuestro municipio. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad en el mundo del deporte mañana, una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen bien. Hasta luego.